Primero, minuto 35, va Leo, mete el centro, sobre laña chica, toca Papu, abriendo para Messi, habilitado, va Leo, Messi, sigue Leo, arco, Alexi, bueno en medio, Messi, el arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! 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 ¡No es el día, no es el día, no es el día, no es el día de Messi! Messi, 10 por más, ¿por qué te queremos tanto? ¡Porque sos un crack! ¡Puque sos un crack! ¡Vamos, Argentina! ¡Todavía Messi! ¡Partido gramo! ¡Cernado! ¡Y está el 10! ¡No queremos Leo, te queremos Argentina! ¡1! ¡Australia, 0! Messi, 35 minutos, Leo! ¡Fenómeno mundial! ¡No queremos Leo, te queremos! ¡Gan Argentina! ¡Uno será Argentina! ¡Imino vamos! ¡1 0! ¡Vamos! Bueno, nos deja tirada Leo, Messi en un partido difícil, por la defensa segunda vez. Gracias.